Analia Cáceres, buen día desde la Radio Pública Mercedina, feliz pre-viernes, ¿cómo va la vida? Hola Juancito, buen día, ¿cómo va la vida? Bien, acá estamos un poco preocupados en Mercedes, lamentablemente sí. Hubo cambios, Juancito, ayer y también se van a esperar resultados que van a llegar muchos en el día de hoy. Si querés te paso a contar un poquito porque ayer por la tarde se va a conocer otro caso positivo de COVID-19 a una paciente que está internada en la clínica Nueva Cruz Azul, privada, acá ubicada en la avenida 29, esquina 16, que es Lazo Estrecho, es la mamá del paciente que informáramos, ¿te acordás antes de ayer que es el parte del día 2 de junio? Bueno, la mamá empezó a tener síntomas, asiste a la clínica con un cuadro bastante complicado en tema de salud porque es una señora grande, tampoco tan grande, pero bueno, ahora te voy a contar un poquito de otras partes. Y ayer se dio a conocer el cuarto caso sería Mercedes, reiteramos que son tres, digamos, positivos actualmente que están y el primero siempre reiteramos que este paciente ingreso traje un portado allá por el 18 de marzo cuando ni bien comenzó esta pandemia y cuarentena, que acá si ni sabemos un poco de qué trataba, y ya hoy llevan 37, 38 días de cuarentena y esto va a seguir. Mercedes hoy presenta tres casos positivos, el primero que se anunció la semana pasada, esta enfermera de aquel 27 de mayo, que hoy hablamos con el doctor Cassiani, que está evolucionando bien, se espera el último sopado y se le podría estar dando el alta, el de justamente el 2 de junio, que es este paciente de 37 años, que también ahí empieza a hacerse el origen, la investigación epidemiológica que estuvo en la ciudad de Pilar, que es una ciudad en dos oportunidades, con circulación viral, y ayer por la tarde se informa que la mamá de este paciente también dio resultado positivo a este COVID-19. Seguimos con cuatro estudios, dos en la clínica, dos en el hospital Lubarri, y con 58 vecinos que se encuentran en seguimiento por la Secretaría de Salud, hay 370 altas de vecinos que siguen la cuarentena como todos nosotros, y 1.234 es el total de causas que se han hecho los vecinos por no cumplir con este aislamiento social preventivo y obligatorio, Juancito. Muy bien, Analia, entonces, en la noticia saliente del día de hoy, un nuevo caso positivo de COVID-19, mencionabas, y está muy bien hacer la separación, es el cuarto del inicio de la pandemia, el tercero autóctono, dado que el primero ha sido este paciente inglés, que, bueno, ya se recuperó y ya se volvió para Inglaterra también todo. Bueno, Ana, ¿qué más tenemos por ahí? Claro, hace meses, o sea que, sí. ¿Qué tengo para acá? Bueno, mañana se reúne el comité de crisis, como todos los días viernes, y seguramente se va a poner mucho énfasis, y también esperando los resultados de hoy. Hoy es un día que van a llegar muchos resultados de las relaciones estrechas con estos tres pacientes, digamos, con la enfermera, con el paciente de 37 años, y con su mamá, que se internó ayer y que se dio, ayer no, antes de ayer, y que ayer se dio el resultado positivo. Entonces, hablamos con el doctor Cassiani, que es el director del Hospital Dubar, y también secretario de Salud del municipio de Mercedes, que no nos asustemos, que hoy pueden surgir otros casos por estos lazos estrechos con las personas que hoy padecen del COVID-19. A ver, más que nada con el último caso, con este paciente de 37 años, que ya lamentablemente su mamá está internada en la clínica, ayer se dio el resultado, y contarte también que, nos decía el doctor Cassiani, que justamente ya está funcionando full time nuestro laboratorio de virología molecular, estuvo en un calibraje técnico, como debe ser, los tiempos que debía ser, hoy se pone mucho énfasis en todo lo que está pasando en Mercedes, ya a partir del lunes empieza a recibir las muestras de hisopados de todos los municipios que pertenecen a nuestra región sanitaria número 10 de la provincia de Buenos Aires. Pero, en el día de hoy van a llegar, donde el doctor Cassiani, muchos resultados, por eso no nos asustemos, y que estamos preparados en forma sanitaria, tanto en el hospital como en la clínica, y también hoy, Juancito, llega un camión desde la gobernación de la provincia de Buenos Aires, con muchos insumos, con sueros, y con elementos de protección, tanto para el personal que trabaja con los pacientes aislados por COVID-19, como para también el paciente, que es continuamente una higiene constante por este COVID-19. Bueno, hoy llega con un camión, con muchos insumos, para nuestro querido hospital Blas Lorenzo Dubarri, de Mercedes. Muy bien, Analia, sí, 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 me dejás, vamos a incluir en nuestra charla a nuestra compañera también desde Mercedes, Caro Cabral Rapela. Caro, buen día. Buen día, Juan, buen día, Ana, ¿cómo están? Muy bien. Bueno, placer de estar aquí otra vez otro día. ¿Preocupados, Anita? ¿Preocupados, no es cierto? Sí, preocupados, Caro, pero recién viste, yo le contaba a Juan, y ahora vos, te lo sigo a todos, a vos, Caro, bienvenida. Estamos, a ver, el hospital se preparó para esto, también decía la gente que hay dos guardias en el hospital Dubarri, que no lo tienen muchos hospitales, una que es para la atención general, y la otra guardia es atención respiratoria, para que, si alguna persona que presenta sintomatología de carácter sospechoso por COVID no esté en contacto con la guardia que va a alguien que ponele, no sé, tenga un accidente casero, le pase algo. Tenemos dos guardias, bien distintas, justamente la respiratoria y la que tiene que ver justamente con la guardia general, y esto hace que también el hospital se desvanece, y el derecho de que dentro de todo estamos preparados, en terapia intensiva, ojalá que no, pero bueno, como te decía y que se lo transmito a la gente, el doctor Cassiani, podemos hacer un día que van a llegar muchos resultados que tienen que ver con estos casos de estrecha relación, de estos positivos del COVID-19. Se descartó el esposo de la enfermera, que ya se sabe que dio negativo al COVID-19, igual tiene que, por supuesto, cumplir la cuarentena correspondiente, pero ya por suerte está descartado, ¿no es cierto, Ana? Sí, 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 y también con respecto al último caso, el joven de 37 años, que se anunció el 2 de junio, ustedes saben que, porque así se quiso dar a conocer, y también la empresa donde trabaja, la gente de la Brale, él no iba a trabajar desde el pasado 22 de mayo, o sea que estamos cumpliendo casi los 14 días de cuarentena, cuáles los síntomas pueden hacer, el control de enfermimiento por salud, si hay algún síntoma con algún compañero, pero hasta el momento no hay nadie que tenga, digamos, intensidad, compatible, que es un caso sospechoso del COVID-19, que también es porque se puso una alerta a la sociedad, quedemos tranquilos, como estaba recién con los 10 años, y cómo son los casos de seguimiento, Salud Municipal está muy preparada, ponen el hospital, trabajando, siguiendo por teléfono a toda la gente, y también entran a la página de FAM Salud, que también es una buena herramienta para seguimientos de casos, si vos tenés algún tipo de sintomatología, antes de concurrir, podés dar esta información, y se activa automáticamente el protocolo, y te asiste la gente de lo que es el SAM, como debe ser con todo el protocolo sanitario, ante un caso sospechoso de COVID-19. Es así. Exactamente, bueno, Ana, te agradecemos, ¿alguna información más por ahí? No, como te decía, esto de salud es lo principal, a cuidarnos, mañana está la reunión de la crisis, que se va a hablar mucho de lo que va a ser la próxima, que es Circular Mercedes, todo el sistema que salga, porque la Mercedes debe de registrarse a través de lo que es Circular Mercedes, justamente para tener un seguimiento de la gente que entra, hay mucha gente que uno no sabe, que trabaja en otras partes, y que son todas las cosas esenciales, y salen de Mercedes a trabajar, no queda otra, entonces, bueno, tienen que dejar sus datos, cuando van y cuando vienen, y un seguimiento, y como decíamos ayer, va a ser una declaración jurada, si vos tenés tos, tenés pie, en tu casa, no podés venir a vivir, acá estamos hablando de una pandemia, y de una ciudad que está en juego, por eso tiene carácter de declaración jurada. Contarte que también siguen trabajando, le cuento tanto a vos como a Caro, Juancito, los comités operativos de crisis en diferentes barrios, haciendo un trabajo muy territorial, casa por casa, mañana viernes hacen tres barrios, y el sábado por la mañana y la tarde en dos barrios, con un gran equipo de gente capacitado, también para ver cada situación de cada barrio, llegando a cada casa, a cada rincón del mercedino, y lo que siempre decimos de mi parte, cuídense, quédense en casa, así hay que salir, lo que todos sabemos, pero lo repetimos, respetar el estanzamiento social, usar cubrebocas, tapabocas, barbijo, lo que tengas, llegar a casa, lavarse las manos, podemos decir a la doctora Caceni, que la mejor medida, es lo que nos dicen los médicos de chiquitos, y que a veces uno lo adoptó y otro no, antes de comer te decían, lávate las manos, bueno, ahora es continuamente, llegás a casa, te vas de casa, lávate las manos, si llegás a casa y tenés tu familia, o un adulto mayor, sacate la muda de ropa, dejate preparada otra muda, llévala al sol, llévala a lavar, hoy un oyente nos preguntaba, yo lavo la ropa con vinagre, a ver, lo pueden hacer, sí, la ropa la lavar, lavar ropa, o a mano, como puedan, con jabón, con el que puedan, acá no es necesario nada, de mucho insumo, sino lo básico, lavar la ropa, tenderla al sol, como el tema de los cubrebocas, tapabocas, sacárselo, llevarlo, lavarlo, al solcito, que es lo mejor que hay, si vienen días lindos, no tan fríos, aprovechemos, a ver, bendito la casa, a lavar todo bien, a desinfectar, y lo principal, quedarnos en casa, Juancito y Caro, así que de mi parte, un beso grande, nos encontramos mañana, si Dios quiere, y buena vida para todo el equipo, y para toda la gente, gracias. Un beso, Ana Cáceres, desde la Radio Pública, Mercedina, Caro, bueno, como lo mencionaba recién, Analia, allí, en Mercedes, el análisis de lo que, puede llegar a anunciar, el presidente de la Nación, Alberto Fernández, conjuntamente con el gobernador, Axel Kicillof, acerca de, bueno, la continuidad, del aislamiento, social, preventivo obligatorio, seguramente con algunas, flexibilizaciones más, pero bueno, llega en un momento, en donde Mercedes, tiene que estar, alerta, ¿no? Mercedes, de lo que viene sucediendo, con la incorporación, de casos positivos, este, en los últimos días. Es así, es así, estos nuevos casos, en Mercedes, hacen pensar, que probablemente, la próxima flexibilización, no sea tan, próxima, yo creo que, Mercedes está, está empezando, y que va a llegar, en 15 días más, a su pico, este, por lo tanto, creo que, aquí, en nuestra ciudad, las cosas van a quedar, como están, por el momento, y, a lo mejor, retrotraer algunas cosas. Hay que ver, como bien lo decía, Analia, recién, hay que ver, cómo se van dando, los resultados, en estos días, ¿no es cierto? Hasta qué punto, estos tres casos, han llegado a contagiar. Si tenemos suerte, y los contagios, son mínimos, quizás, no se nos dispare nada, ¿no es cierto? Pero, bueno, ustedes en Luján, tienen este resultado, y esta experiencia, de que a lo mejor, se te dispara, como en la colonia, o se te dispara, esperemos que no pase eso. Y estamos esperando, el anuncio del presidente, ¿no es cierto, Juan? En breve, aparentemente, sería hoy, están ahí especulando, antes lo hacían los fines de semana, pero ya, en este momento, estaba reunido, en conferencia, por internet, con los gobernadores. Aparentemente, habría dos tipos, de cuarentena, la ciudad de Buenos Aires, de una manera, y la provincia de otra. ¿Vos qué opinás, Juan? La situación es similar, en el área metropolitana de Buenos Aires, y en la ciudad autónoma de Buenos Aires. Ayer hubo, 940 y pico, de casos nuevos, en la Argentina, la mayoría, en la ciudad de Buenos Aires, y en el área metropolitana. A mí me parece que no hay que flexibilizar, nada. Que inclusive, digo, me parece que, como ha sucedido en San Antonio de Areco, semanas atrás, cuando explotó, por alguna cuestión, también de irresponsabilidad civil, de la gente, porque había habido una fiesta, y había habido muchos contagiados allí. El intendente, de San Antonio de Areco, rápidamente, volvió a fase 1, el aislamiento en aquella ciudad, porque, bueno, la situación lo ameritaba. Y yo no sé, querida Carolina, honestamente, si no hay que retrotraer, en algún sentido, la cuestión del aislamiento, no digo en todas las ciudades, pero sí en algunas. Yo insisto, por ahí, uno se vuelve repetitivo con esto, pero, antes de venir hacia el canal, camino hacia el canal, paré en una farmacia, hacer una compra, y el centro de Luján es una cosa impresionante, no se puede creer, es como si se viviera antes de la pandemia, la única diferencia es el tapabocas o cierta distancia, pero la verdad que me parece que si bien la gente debe estar cansada del aislamiento, digo, hay que seguir haciéndolo, porque es la única vacuna contra el COVID-19. Tal cual, Juan, hay ciudades que están complicadas, como bien vos lo decís, que Luján es una de ellas, no solamente por los comentarios que vos hacés, sino que otra gente que viaja, me dice, Luján, no hay controles. Lo hablaba con un taxista el otro día, me dice, acá en Mercedes nos controla la gendarmería en todas las entradas, nos ven todos los días, pero igual nos paran, igual preguntan para qué llevo, a quién llevo. Me dice, el otro día viajé, no me acuerdo dónde, había pasado por Luján, y que dice que en Luján nadie lo paró, en la ruta nadie lo paró, en la entrada a las ciudades nadie lo paró. Yo creo que a lo mejor vamos a tener suerte en nuestra ciudad, ¿por qué? Porque si bien hay movimiento y si hay algunas actividades con días y horarios, que ahora te voy a contar cuáles son las actividades autorizadas para hoy, pero la gente se cuida. si vas ahora a la mañana al centro de Mercedes, los bancos tienen colas de una cuadripico, las financieras también, algunos negocios, pero se cumple el tema del distanciamiento, se cumple el tema del barbijo. Yo entiendo que la vida tiene que continuar de manera y que hace falta hacer trámites, yo misma estuve hoy haciendo un trámite de IOMA, entonces no podemos cortar la vida de todo el mundo abruptamente, en este caso en Mercedes que se está respetando. A lo mejor en otras ciudades habría que ir para atrás, como bien vos lo decís, a lo mejor en Luján habría que volver a fase 1. Bueno, veremos qué es lo que sucede con el anuncio de las autoridades nacionales. Mencionaban la información acerca de las actividades comerciales habilitadas para hoy. Carolina, te escuchamos. Es así, regalerías, jugueterías, mercerías, viveros, florerías, librerías y papelerías hoy, jueves, de 15 a 18 horas son las actividades de Més.